Buenas tardes. Creo que dije buenas tardes. Lo que acabo de hacer no es gratuito, tiene que ver precisamente no sólo con la forma de exponer de un servidor, no sólo con el pedirles de algún modo la atención, el favor de su atención. Mi plática o mi exposición es complicada. Por dos razones. Sea que me la pusieron ahorita antes o que hubiera sido después de la comida, es complicada. Si es antes porque tenemos hambre. Si es después porque estamos casi durmiéndonos porque acabamos de comer. Son muchos factores los que implican. Pero además, el tema de si es complicado, porque es muy especializado. Y tenían que poner a un maldito abogado a darlo, para que de algún modo nos pusiéramos en misma sintonía respecto de lo que se refiere a lo que nos va a tocar ver o revisar. Insisto, yo agradezco su atención. Trataré de ser breve. Evidentemente, como ha sucedido con todos los demás expositores, es imposible abarcar, en el caso mío, lo relativo a estatutos y seis reglamentos en una hora. Prácticamente imposible. Voy a tocar algunos temas que ni siquiera abordaré la totalidad de lo que traigo en la exposición. Sí abordaré algunos temas importantes que considero que son vitales para que los tengan en cuenta al momento de presentar su examen. De verdad, como dijeron algunos, los envidio tener que leer tanto. A mí me encanta la lectura. Tener que leer tanto sobre el partido también es bastante ilustrativo. Donde no los envidio es en la atención de ver si resulté o no electo y todo lo que conlleva esa parte de lo que estamos buscando ser ahorita en términos de buscar ser consejeros nacionales. Abordaré también algunos temas que ya han sido tocados por algunos de mis compañeros, particularmente algunos que fueron tocados por Gerardo, que fueron tocados por Carlos Castillo. Los retocaré en algunos aspectos con mi propio punto de vista. Y bueno, antes de iniciar, digámosle así, de manera formal la exposición, quise traer algunas reflexiones. No quiere avanzar esta cosa. Pero bueno, ¿por qué quise traer estas reflexiones antes de abordar lo que son estatutos y reglamentos? Porque son importantes ubicarnos en el marco de lo que queremos decir y hacer respecto a estatutos y reglamentos y la parte de regulación jurídica interna del partido. Y voy a llevarnos un poquito de la mano a partir de estas reflexiones. La doctrina de acción nacional es sencilla, clara como la luz, como el aire, como el agua, como todo lo que da vida y es vida. No es complicada, no es disciplina reservada para especialistas, no es un manjar reservado para los intelectuales, es y quiere ser alimento para el pueblo, luz para todos los mexicanos, respuesta integral para todas las amargas interrogaciones de la patria. Yo me quedaba con esta parte final, lo que queremos ser en términos de regulación. Eso decía don Efraín González Luna, uno de nuestros padres fundadores, evidentemente. ¿Qué decía don Manuel? Necesitamos nosotros, los ciudadanos, rescatar las instituciones jurídicas fundamentales, darles vida con nuestra propia vida, llenarlas nuevamente de alma, separar a los que las tienen expropiadas y vacías, recordando que no las tienen ahí por su propia fuerza, ojo, esto es importante también, sino porque nosotros mismos las dejamos sin contenido. Lo que está pasando ahorita, lo que pasó durante 70, 75 largos años de lucha por llegar al poder, es responsabilidad también de nosotros. Y nosotros no podemos decir, como dice el señor ese que aparece todos los días en televisión de lunes a viernes, haciéndole el payaso, lo digo con todo respeto, que es culpa de los que estaban antes de nosotros. Todo esto es responsabilidad de nosotros. ¿Y por qué traje estas dos reflexiones? Porque además traje otras dos más, tres, perdón. Bueno, decía Carlos Castillo Peraza, sin justicia electoral, yo le quitaría lo de justicia electoral, sin justicia electoral, pero es importante, sin justicia desde la perspectiva de Acción Nacional, difícilmente habrá justicia civil y penal. Al final tomaré esa frase. Eso decía Carlos Castillo Peraza. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno, acomodarse a la libertad de todos. Esa cita es de Rodolfo Jering, jurista alemán. Y la última dice, la constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades, guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. ¿Por qué hice todas estas citas antes de entrar a revisar la parte jurídica de Acción Nacional? Uno, porque don Efraín nos decía que debe ser clara, la vida reglamentaria de Acción Nacional debe ser diáfana, transparente. Porque don Manuel decía que nosotros debemos llenar esas instituciones jurídicas con vida y alma. Carlos Castillo nos decía que sin justicia electoral no hay justicia civil o penal. Y ojo, llegamos muy tarde para la justicia electoral. Por eso tenemos tantos problemas con la justicia más simple que la penal. Y Jering nos dice, la justicia tiene que ver con la posibilidad de acomodar mi libertad con la libertad de los demás. Es decir, hasta dónde llega mi libertad, hasta dónde empieza la libertad del otro. El problema es definir hasta dónde llega la libertad del otro para saber cómo no invadir esa libertad. Y finalmente, Gerardo Gerald Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sucedió a Nixon cuando se dio esa famosa crisis del Watergate, decía justamente que si cuidamos la Constitución, si cuidamos nuestra casa, la República se va a mantener. ¿Por qué todo este antecedente que pongo? Porque la vida interna de Acción Nacional, toda proporción guardada en términos jurídicos, es como la Constitución de los mexicanos. Es decir, todos oímos y hablamos de la Constitución mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Muy pocos la conocemos a fondo, ni siquiera los abogados no la sabemos de memoria. Sabemos en dónde encontrar lo que tenemos que encontrar cuando tenemos que encontrarlo. Y en ese sentido quiero hacer ese parangón. Nuestros estatutos, partiendo de ellos, y basándonos justamente en la doctrina, que es lo que hemos visto durante toda la mañana. He estado aquí desde que Gerardo, de manera puntual, nos habló de la mística. Es justamente eso. Los estatutos del partido son la mística y la doctrina, traducidos en reglas de convivencia. Es nuestra Constitución. Si Acción Nacional fuera una república, los estatutos serían propiamente nuestra Constitución. Y los reglamentos serían justamente las leyes que emanan de esa Constitución. Haciendo una comparación o un parangón en términos de lo jurídico. Perdón, me pierdo mucho en lo jurídico. Es deformación de mi propia deformación profesional. Si en algún momento me veo muy técnico, jálenme, háblenme. Díganme, oye Pepe, oye abogado, andas muy arriba, bájate un poquito al nivel de la militancia. Perdón por la deformación en ese sentido. Pero sí quise hacer esta introducción para tener en claro de qué se trata lo que vamos a hablar. Pero sobre todo, ¿por qué es importante lo que les acabo de decir? Porque justamente los estatutos y los reglamentos son la herramienta con la que como consejeros van a trabajar. ¿Y en qué van a trabajar? Lo vamos a ver, los mismos estatutos y reglamentos lo dicen. Cuando sean consejeros. Y es importante que los conozcan porque es con las armas con las que vamos a cuestionar nuestros puntos de vista defenderlos. Y sobre todo, sobre todo es la herramienta que tienen que utilizar para seguir dándole vida a este partido. Para mantenerlo vivo o dependiendo de lo que querramos o a lo que vengamos. Lo digo con todo respeto. Firmar el acta de defunción del partido. Que también desafortunadamente nos puede tocar hacerlo si no sabemos conformar un buen consejo a nivel nacional. No sólo porque somos la conciencia del partido. Sino porque además, como decía también quien me antecedió en el uso de la voz. El partido es la conciencia de la democracia de nuestra patria. Y en ese tenor, estas herramientas, estatutos, reglamentos, que son nuestra constitución, son útiles en la medida en que lo sepan utilizar al momento en que ya sean consejeros. Ni yo me lo sé de memoria. No es requisito que se lo sepan. Que es importante lo que les dije hace rato. Que sepan dónde encontrar cada cosa que les sea útil para reforzar sus argumentos. Porque sobre todo nuestro partido es un partido de leyes, de reglamentos, de seguimiento irrestricto a lo que marca justamente esos estatutos y esos reglamentos. Que los reglamentos no son sino esa doctrina y esa mística convertidos en formas de regulación de vida, en leyes internas. Y bueno, como a mí me gusta utilizar mucho las definiciones, vamos a ver qué es lo que dice en términos generales la Real Academia sobre lo que es un estatuto. Lo que son estatutos en plural y lo que es un reglamento. Estatuto, norma escrita que se plasma un régimen jurídico específico. En este caso, ¿qué régimen jurídico? El nuestro, el de Acción Nacional. Estatutos en plural. Norma institucional básica de una persona jurídica, en este caso de Acción Nacional, ya sea de una asociación, fundación, universidad, etc. De un partido. Reglamento. Reglamento. El concepto es administrativo. Es una disposición general de categoría inferior a la ley. Es decir, aquí ya queda definido de manera clara que el reglamento está por debajo de los estatutos de categoría inferior a la ley. ¿Cuál es la ley? Nuestros estatutos. Dictada por el gobierno u otros órganos administrativos habilitados para ello. En este caso, ¿por quiénes? Miren, finalmente, el consejo es el que va a modificar, cambiar, actualizar, darle vida a nuestros primeros reglamentos. Que dicho sea de paso, y esto es bien importante, muchos de nuestros reglamentos ya no están vigentes con nuestros estatutos actuales. Tenemos que hacerle adecuaciones y ya no las han reconocido los tribunales en materia electoral, sobre todo, al momento de tomar decisiones respecto a quienes nos van a representar hacia afuera cuando vamos a una elección. Pero tenemos que actualizarlos. Ese va a ser un trabajo también del nuevo Consejo Nacional. Ahora bien, ya puesta la definición de qué es estatuto y de qué reglamento, vamos a abordar algunos temas que están contemplados, sobre todo en los estatutos, y en algunos de los reglamentos, particularmente el que tiene que ver con el Consejo Nacional y la Comisión Permanente del Consejo Nacional. Y no voy a abordar todo ni voy a leer todo lo que está puesto en la exposición. Como les digo, esto ya lo tienen ustedes, está en línea, denle una repasada. No puedo abordarlo todo por razones obvias de tiempo, pero vamos a tocar algunos temas que para mí son indudablemente importantes. Y los voy a manejar con algunas situaciones que me ha tocado vivir en lo particular. El artículo 1 de los estatutos generales dice claramente, y esto es importante, el Partido de Acción Nacional es una asociación de ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos... ...partido político nacional. Ojo, ¿por qué destaco esto? Asociación de ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos constituida en partido político nacional. Es decir, antes de ser partido, somos una asociación de ciudadanos. No perdemos la calidad de ciudadanos por ser miembros de un partido. Justamente, al revés, por ser miembros de un partido, por ser ciudadanos, convertimos y damos vida al partido. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, con el fin de intervenir orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública de México. Todos los aspectos de la vida pública. Tenemos calidad moral desde el 39, que fuimos reconocidos como tales, para hacer esa intervención en todos los aspectos de la vida pública del país. Y hemos ido rumbo para el país como oposición, después como gobierno y nuevamente como oposición. Y finalmente, finalmente tener acceso al ejercicio democrático del poder. Es decir, dejamos el ejercicio del poder al final. ¿Por qué es más importante lo primero? Una asociación de ciudadanos mexicanos con el fin de intervenir orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública de México. ¿Y qué queremos lograr? Voy a abordar algunos temas. El reconocimiento eminente de la dignidad de la persona humana. Es el primero. A mí cuando me preguntan, Acción Nacional, ¿qué tipo de partido es? De centros, de derecha, de izquierda. No es nada de eso. Es un partido humanista, que pone al ser humano en el centro. En el centro de su doctrina, de su ideología y de sus estatutos y reglamentos. La subordinación en lo político de la actividad individual, social y del Estado, a la realización del bien común. A ver, todos como panistas oímos hablar del bien común. ¿Quién me lo puede definir en una frase? Simple, sencilla. ¿Qué es el bien común? ¿Alguien que me quiera ayudar con eso? Acá, fuerte, fuerte. El bien de todos y para todos. El bien de todos y para todos. El bien de todo. El bien de todo y para todos. Ahora, defíneme. ¿Qué es el bien para ti? Aquello que genera felicidad. Aquello que genera felicidad en las personas y las hace plenas. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. A mí me encanta leer, ¿de acuerdo? Pero mis hijos y la mamá de mis hijos, soy divorciado, decían que tenía demasiados libros. Y a ellos, el tener tantos libros en casa, les causaba infelicidad. A veces, esa felicidad tuya, mía, no es la misma de la de aquel con el que vivimos diariamente, ¿no? Si es buena tu definición, no estoy diciendo que no es buena. La estoy cuestionando precisamente para que tengamos claro qué es lo que queremos en términos de bien común. Por allá, alguien había levantado también la mano. Sí, fuerte. No, estamos hablando de bien común. A veces, confundimos bien común con solidaridad. Pero estamos hablando de bien común. Les pedía que me definieran bien común con una sola frase. Allá. Las condiciones necesarias para desarrollarte como ser humano. Sí, es parte de la búsqueda del bien común, pero no es el bien común. ¿Sí? Satisfactores materiales y espirituales de las personas. Me gusta mucho la definición. Sí, es bastante buena. ¿Cómo definiría yo el concepto bien común? Y la frase no es mía. La frase es de Carlos Medina Plasencia, se la aprendí a él. Y la define de una manera puntual y muy clara. Y la voy a repetir. Subordinar, es decir, poner por debajo de mis intereses, los míos, los personales, a los intereses del partido y los intereses del partido a los intereses de la patria. Es decir, por encima de mis propios intereses personales está el interés del partido. Pero por encima del interés del partido están los intereses de México o del estado en el que vivamos. Cualquiera de los 33. ¿Por qué digo 33? Ya la Ciudad de México lo es. En ese sentido, eso es bien común. Mis intereses personales, los de mi felicidad, sí son válidos, pero por encima de esos intereses de mi felicidad están los intereses de la felicidad. En este caso, del partido, los que busque el partido y los de la patria, los que buscamos para México como partido. Y en ese tenor, sí es importante tener esto bastante claro. ¿Por qué? Porque además, de nuevo, se los recalco, y voy a ser muy necio con esto, ustedes son la conciencia viva, refiriéndome a los que lleguen a ser consejeros, de el propio partido. Y se les va a exigir que cuestionen al partido, pero que lo cuestionen justamente con estatutos y reglamentos. Y voy a citar una última parte de esto, la instauración de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia. ¿Por qué estamos a cada rato gritando que lo que está haciendo este gobierno, la cuarta T, no tiene que ver nada con democracia? Justamente porque es parte de nuestra responsabilidad mantener la instauración de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia. Eso dice el artículo 1, me voy a ir al 6. El lema de acción nacional es por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Se los dejo nada más como referencia, no voy a abundar mucho en él, pero a veces ni siquiera no sabemos el lema completo de acción nacional. Y como consejeros no podemos dejar de hacerlo. Entro al artículo 7. Y lo quise abordar porque a veces confundimos también el emblema de acción nacional con el distintivo electoral de acción nacional. ¿Cuál es el emblema? El que citamos, el primero, perdón. A veces confundimos el emblema con el distintivo. El emblema es un rectángulo en color plata que enmarca una franja rectangular dividida en tres campos de colores verde, blanco y rojo respectivamente en letras mayúsculas de color azul las palabras acción y el extremo superior izquierdo y nacional en el extremo inferior derecho. No se nota, pero lo traigo aquí en mi solapa. Ese es el emblema del partido. Así que tengamos mucho cuidado cuando nos referimos al tricolor, porque el tricolor, antes del tricolor fuimos nosotros. ¿Se acuerdan que, si la memoria no me falla, en el 99-2000 pretendimos quitarle al PRI los colores nacionales? Nosotros traemos los colores nacionales desde la fundación, en el emblema, los de la bandera y nos desgarramos las vestiduras con los de enfrente por esa situación, pero no sabemos ni recordamos que en nuestro emblema también están los colores nacionales antes que estuvieran en el partido revolucionario institucional. Me refiero al PRI, no a los antecesores del PRI. Y sí, el distintivo electoral ya es el que conocemos todos, un círculo de color azul vivo, circunscribiendo las letras mayúsculas del PAN del mismo color azul, sobre fondo blanco, enmarcado en un cuadro de esquinas redondeadas, también de color azul. El que aparece en las boletas electorales. Y no hay que confundir lo que es justamente el emblema con el distintivo electoral. Vámonos al artículo 8. ¿Por qué quise tomar el artículo 8 de lo que son estatutos? Son militantes del Partido de Acción Nacional los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, individual, libre, pacífica y voluntaria manifiesten su deseo de afiliarse. Híjole, personal, presencial, individual, libre, pacífica, voluntaria, ya me cansé. Realmente todos los que llegamos a Acción Nacional llegamos en ese sentido. Vi que algunos dijeron que no. Y ciertamente, últimamente muchos no han llegado así. Y les voy a contar una anécdota brevísima de lo que nos pasó en Nuevo León, cuando ganamos por primera vez la elección de gobernador, la única vez que hemos gobernado el estado de Nuevo León. Cuando ganó Fernando Canales Clarión en el 97, éramos en Nuevo León un partido, perdónenme la expresión, de gente pudiente. No era, como decimos allá en el norte, un partido de raza, no era un partido de pueblo. Había mucha gente valiosa, sí, pero casi todos eran pudientes. En términos de la 4T éramos un partido, allá sí, bastante fifí. Y de repente vimos que Acción Nacional empezó a llegar, después de que gana Fernando Canales Clarión, militancia más sencilla. Gente, pueblo, verdaderamente, no solamente los dueños de los dineros, sino los que trabajaban para que esos dueños de los dineros se siguieran, de algún modo, enriqueciendo. Y nos preguntábamos el porqué empezó a llegar esa gente. Y no lo sabíamos hasta que a alguien se le ocurrió revisar el capítulo CTM de Nuevo León. Y el artículo cuarto de entonces del capítulo CTM de Nuevo León decía, decía, literalmente, todo aquel trabajador que esté afiliado a un sindicato, que a su vez esté afiliado a la CTM de Nuevo León, y que a su vez esté afiliado a la CTM Nacional, tiene la obligación de militar en el partido en el poder. No decía en el partido revolucionario institucional, decía en el partido en el poder, para empezar estos hijos de la... ¿Quién sabe qué? Creían que iban a estar ahí toda la vida. Por eso decían, el partido en el poder. Y dijimos, ¡ah, caray! Por eso están llegando mucha gente con esas características. Porque ahora nosotros somos en el partido en el poder. Y por eso quise destacar esto. Individual, libre, pacífica y voluntaria. Que parecieran que son sinónimos, pero no lo son. Son complementarios. Y por eso pregunto yo, ¿quiénes sí llegamos ahí de esa manera? Yo sí. Yo sí les puedo decir que yo sí llegué ahí, y no con ninguna otra intención más que de colaborar un poco en ese cambio de México. A los 16 años. A los 16 años, cuando todavía no podía ser ni militante ni representante de Casilla. Lo hacía por gusto y hasta por divertimento. Por eso quise poner este artículo. Artículo 10. Para ser militante se requiere cumplir con los requisitos. No voy a abundar en todos, voy a detenerme en algunos para también comentar un par de cosas. Ser ciudadano mexicano, esa no merece mayor explicación. Tener un modo honesto de vivir. Siempre que sacamos a luz la honestidad. Que es un distintivo de los panistas. Ojo. Yo recuerdo que desde que era niño, decían, ese señor, esa señora es bueno. Porque por el solo hecho de que milita en Acción Nacional. Es honesto. Tiene estas cualidades. Podemos seguir diciendo eso ahorita, no me contesten. No me contesten. ¿Quién sabe? Pero ¿por qué utilizo mucho el concepto honestidad? Y voy a utilizar una anécdota de alguien de mi tierra, que además ahorita es parte de la cuarta T. La anécdota es cierta, me la contó él. Porque además el señor es amigo mío. Ustedes seguramente han visto todos al senador Armando Guadiana Tijerina. El que anda siempre con sombrerote en el Senado. Un bigotonzote. Que parece Joseph Mitzam. Este, Sam Bigotes. El de las caricaturas de los Looney Tunes. Un señor además muy rico. Dueño de minas y otras cosas. Bueno, alguna vez. Y aquí está la anécdota. Alguna vez que Armando Guadiana Tijerina. Era integrante del Congreso del Estado. Diputado por primera vez. Estaba revisando lo que eran los gastos de un municipio. Él era integrante de la Comisión de Fiscalización. O el equivalente a lo que es ahora una Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Y estaba revisando los gastos del municipio del que era el originario. A un militante. Él entonces militaba en el PRI. A un militante de su propio partido. Y le preguntaron que por qué estaba revisando esos, con lupa, los gastos del presidente municipal del municipio de allá. Que se llama San Juan de Sabinas. La capital, la sede del municipio. Se llama Nueva Rosita, Coahuila. Le preguntaron por qué lo hace con tanta puntualidad. Dice, porque aparte de que soy originario de dicho lugar. Pues quiero que las cosas en mi tierra se hagan con honestidad. Y le revira el entrevistador diciéndole. Oiga, ¿y usted es honesto? Y dio una respuesta que es una joya hasta la fecha. Dice, honesto, honesto. Lo que se dice honesto, pues no. Y quizás causa mucha risa el comentario de honesto, honesto. Lo que se dice honesto, pues quizás no. Y yo les pregunto a ustedes, de los que estamos aquí presentes. ¿Quiénes somos honestos, honestos? Lo que se dice honestos. ¿Quiénes aguantamos los tres niveles de honestidad que nos puso en su anécdota? Don Armando Santana Guadiana Tijerina. Y no me respondan. Yo de entrada voy a decir, soy abogado. Quítenme un honesto. A lo mejor. Porque a veces tengo que adecuar la verdad a las circunstancias. Pero voy a hacerles preguntas muy elementales. No me las contesten. ¿Quiénes de ustedes copiaron en algún examen de su vida de estudiante? Desde primero de primaria hasta que salieron de la carrera. Pues si... ¿Quiénes hicieron un acordeón? Levanten la mano. ¿Quiénes copiaron? Levanten la mano. Seamos... ¿Verdad? Cada vez se empiezan a levantar más manos. Ok, quítenle un honesto, al honesto, honesto, lo que se dice honesto. Ahora, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo. ¿Quiénes se quedaron alguna vez con el cambio cuando fueron por un mandado? Por las tortillas, etc. Ah, bueno. ¿Quiénes se quedaron con eso? Pues quítenle otro honesto, ¿no? Ojo, ojo, ojo. No lo hago para exhibirnos, no. Lo hago para ubicar el concepto de honestidad en su justa dimensión. Yo por eso digo, pues yo me quedo con el honesto. Como abogado. Porque sí, alguna vez copié también. Y sí, alguna vez me quedé con el cambio. También. Por eso les digo, sí es importante ser honestos. Y en términos generales, buscamos que seamos honestos, honestos, lo que se dice honestos. Pero somos humanos. Y en ese sentido, somos falibles. ¿Y por qué quise abordar este tema de la honestidad? De nuevo, porque ustedes serán la conciencia del partido. Y la conciencia tiene que ser honesta. Honesta, honesta, lo que se dice honesta, me conformo con que sea bastante honesta. Sincera, leal para con el partido. Vámonos a lo que son los siguientes artículos. Permítanme. Esto lo quise abordar porque sucede a veces. En caso de haber sido militante de otro partido, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante. Es importante, porque a veces llegan gente de otro partido que es válido. Digo, uno de nuestros mejores ideólogos vivos es un ex priista, Juan José, y yo lo admiro muchísimo. Y muchas cosas la sigue teniendo de priista, por eso entiende tan perfectamente a los priistas y debate tan bien con ellos. Pero nos ha regalado mucho como panista, y me queda bastante claro que es un panista de cepa, que ya quisieron mucho ser como él. Y así hay muchos ejemplos. Y me voy a la última parte, porque aquí hay algo que en derecho le llamamos afirmativa ficta. El militante se dará como aceptado si en el plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes. Esto es una joya, cuando quieres ser militante. Yo intenté ser militante tres veces del partido. Y era más fácil sacar una visa para Estados Unidos que ser militante del Partido de Acción Nacional. Y hasta la tercera ocasión en que los solicité, me obsequiaron la militancia. Hasta los 27 años me obsequiaron la militancia y yo estuve neceando desde los 16. Por alguna razón sería, les juro que no era por grillo, se los aseguro que no era por grillo. Pero sí es importante tener en cuenta esto para que lo manejemos de manera puntual. Son derechos de los militantes votar y elegir de forma directa a los presidentes de los comités directivos municipales, estatales, Ejecutivo Nacional y sus comités. Votar y participar en las elecciones y elecciones del partido por sí, solo por delegados. Y me voy a ir directamente a la que me interesa la Jota. Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido mediante los mecanismos establecidos en reglamentos. Aquí me detengo. ¿Por qué? Porque esa va a ser la labor de ustedes. Van a exigirle al partido el cumplimiento de los documentos básicos a quienes lo estamos dirigiendo. Pero ¿de qué manera? Siguiendo los reglamentos. Es decir, no nada más a gritos y sombrerazos. Tienen que hacerlo desde la perspectiva de lo legal, de lo jurídico, de los estatutos, de los reglamentos. Y por eso es importante que los conozcan. Son ahora obligaciones de los militantes del partido, de nuevo. Voy a detenerme en dos importantes a mi punto de vista. Salvaguardar la buena fama pública y el prestigio del partido, de sus dirigentes y militantes, y en su caso, irimir controversias ante los órganos partidistas correspondientes. Y exigir y velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias. Por eso, de nuevo, no es necedad la insistencia desde la primera de las exposiciones de que son justamente la conciencia viva del partido. Pero con estas herramientas, con las normas partidarias. ¿Por qué me detuve en el tema de la buena fama pública y el prestigio del partido? Por una razón muy elemental. A veces se nos olvida que traemos la imagen del partido pegada al cuerpo, sobre todo si somos dirigentes o si somos integrantes del consejo. Y siempre utilizo el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque es bastante claro. Si yo, en mi pueblo, que soy más o menos conocido, Saltillo, Coahuila, soy originario de allá, aunque estoy trabajando de tiempo completo acá, voy cuando puedo a visitar a mis hijos. Si yo en Saltillo, saliendo de echar la copa con los amigos, manejando mi auto, voy y choco con alguien o mensarto con alguien o atropello a alguien, la nota del día siguiente no va a ser chocó José Guadalupe Martínez Valero, no. Van a ponerle, chocó el panista responsable de la área del Comité Ejecutivo Nacional. Y de una nota local me voy a convertir quizás en nota nacional para mal. Para mal. Y se nos olvida eso. Y en todos los aspectos de la vida se nos olvida eso. Que somos la cara visible de una institución que representa a la más grande institución democrática, y lo digo con toda puntualidad, que tiene este país. Y que se llama Acción Nacional. Por eso tenemos que ser cuidadosos en todos los aspectos de nuestra vida. No por hipocresía, no. Sino justamente porque tenemos esa cara del partido. Y cuando suceden este tipo de cosas, asumir las consecuencias respecto de este tipo de cosas. Por eso tenemos que cuidarlas. Vámonos al artículo 19 de nuestros estatutos. Ahora sí, la parte que nos importa. La máxima autoridad de acción nacional reside en la Asamblea Nacional. No me voy a detener mucho. Ahí voy a decir algunas competencias de la Asamblea Nacional Ordinaria. Ratificar y en su caso revocar a los integrantes del Consejo Nacional. Eso será justamente en la Asamblea Nacional. Analizar el informe del Comité Ejecutivo Nacional. Revisar el trabajo del SEN. Examinar los acuerdos y dictámenes del Consejo Nacional. Tomar las decisiones. Esto es bien importante. Relativas al Patrimonio de Acción Nacional. Que no sean competencia de otros órganos del partido. Y cualquier otro asunto de importancia. De política general del partido o del país. Que le someta la Comisión Permanente Nacional. A su vez, el Consejo tendrá una Comisión Permanente. Lo vamos a ver más delante. Pero sí es importante que la tengamos ya visualizada desde ahorita. Ahora bien. Vamos. No quiero avanzar esta cosa. ¿Alguien me puede ayudar ya? Artículo 22. La Asamblea. Hay dos tipos de Asamblea. La Nacional Ordinaria. Ya vimos cuáles son las facultades. La Asamblea Nacional Extraordinaria se celebrará cada vez que sea convocada por la Comisión Permanente o por el Consejo Nacional. Tiene las mismas características con la única diferencia de que es extraordinaria. ¿Y qué asuntos va a haber? Corresponde a la Asamblea Nacional Extraordinaria algunos de estos estatutos. Uno. La modificación de los estatutos del partido. Por eso es importante. Porque además va a pasar por el tamiz del propio Consejo. Y la transformación de Acción Nacional o su fusión con otra agrupación. ¿Por qué quise ver esta? Por lo que les dije hace rato. Dependiendo de la calidad que tenga este consejo. ¿O reviviremos al partido? ¿Le daremos vida en esta crisis tan profunda que estamos viviendo? ¿O de verdad firmamos mejor el acta de defunción del partido? ¿Cuál de las dos? Cualquiera para mí. Sería un honor. Un honor muy triste la segunda, por supuesto. Sería un honor muy triste la segunda. Y sería más un honor revivirlo y darle a México Acción Nacional todavía por mucho tiempo. Que sobreviva a nosotros mismos. Y cualquier otro asunto trascendental para la vida de Acción Nacional es parte de la Asamblea Nacional Extraordinaria. Vamos a ver otras partes del artículo de nuestros estatutos. El Consejo Nacional. ¿Cómo está conformado el Consejo Nacional? Una repasadita. Los siguientes militantes. La o el presidente y la o el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Las o los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional. La o el presidente y expresidentes de la República. A ver, en estos dos. Ojo. Hay expresidentes del CEN y expresidentes de la República que ya no están con nosotros. ¿Ellos siguen formando parte? ¿Por qué no? Porque son inherentes a su militancia. Y aquí les voy a contar una anécdota. Cierta. Cuando Manuel Espino lo expulsan del partido. Manuel Espino, después de que lo expulsan, se quiere presentar en una reunión de Consejo. Alegando esto. Que era expresidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y que tenía esa calidad para estar dentro del Consejo, aunque ya no era integrante del partido. No lo dejaron entrar. Se armó un zafarrancho muy sabroso. Y después él presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ratificó que estas cualidades eran inherentes justamente a la militancia. Obligatoriamente. Aunque parezca mentira, tuvimos que aclarar esto. Hace apenas unos cuantos años. Y conozco la historia porque también no me da vergüenza decirlo. En su momento me tocó defender la expulsión de Manuel Espino cuando fue echado del partido. Como militante del partido. Lo defendí en lo interior. Ya en lo exterior. Ya fue decisión de él lo que él hacía con su vida. Y seguimos siendo tan amigos como entonces. Pero él con su militancia. Yo con la mía. Y cada quien con su propia responsabilidad. Los gobernadores de los estados. La o el tesorero nacional. Evidentemente que sean militantes del partido, por supuesto. Los coordinadores de los grupos parlamentarios federales. La o el coordinador nacional de diputados locales. La o el coordinador nacional de ayuntamientos. La o el coordinador nacional de síndicos y regidores. Las o los militantes del partido que hayan sido consejeros nacionales por 20 años o más. La titular de Secretaría de Promoción Política de la Mujer del SEN. El de Acción Juvenil. Y ojo. Aquí es donde estamos nosotros. Aquí es donde están ustedes. 270 consejeros nacionales electos en asambleas estatales. Y ratificados por la Asamblea Nacional. De los cuales el 50% serán de género distinto. Aquí es donde están ustedes. Aquí es donde van a entrar ustedes. Era importante que viéramos esto. Para que viéramos la conformación del Consejo Nacional. ¿Qué se requiere para ser consejero nacional? No voy a abordar todos, pero voy a tomar algunos de estos. Tener una militancia por lo menos cinco años. ¿Por qué es importante esto de los cinco años? Porque tiene que haber identidad. ¿Se acuerdan del conflicto que se generó cuando Raúl Gil Suar quiso ser presidente del partido y que le recriminaron el que no tuviera los cinco años de militancia que eran exigibles en términos estatutarios para ser justamente presidente del partido? No sirvió de mucho. Él siguió en la contienda. Pero sirvió para unir justamente a los que estaban contra él en una sola causa y finalmente quien terminó como presidente del partido fue Madero. Esto es importante y lo quise destacar a partir de esa anécdota. ¿No? Haberse significado por la lealtad a la doctrina y la observancia de estos estatutos y demás disposiciones reglamentarias. Aquí voy a destacar esta palabra. Lealtad. ¿Cómo definimos la lealtad? Es difícil definirla. Pero yo sí voy a poner sobre la mesa lo que me enseñó un militante de Acción Nacional que es alguien que me dio formación y que sigue siendo miembro de Acción Nacional, inclusive parte del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente Inclusive de Acción Nacional. No voy a decir su nombre, pero sí voy a decir la frase. Él me decía repetidamente, refiriéndose a lealtad. Pepe, la lealtad es algo que no se compra en las farmacias. Es algo que no es fácil de encontrar. A una causa, a una ideología, a un partido, a un punto de vista, a estatutos y reglamentos. También tenemos que ser leales. Por eso quise ponerla. Me quedan 15 minutos. Voy a irme un poquito más rápido. Para la elección de Consejeros Nacionales a que se refiere el inciso N del artículo 28, se procederá previa convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con lo siguiente. No voy a entrar en detalle de cuáles son todos los procedimientos. Ya están establecidos en la convocatoria. Recuerdo que ustedes son parte de ese proceso de los 270 y que voy a destacar esto, que es el artículo 30 en casi su parte final, inciso D. El Consejo Nacional se renovará el segundo semestre del año siguiente a la elección federal. Es decir, estamos cumpliendo con un mandato estatutario al hacer esta renovación de consejeros. Y vamos a ver algunas facultades y obligaciones del Consejo Nacional. designar a 40 militantes que se integrarán a la Comisión Permanente. Designar a los integrantes de estas comisiones justicia, vigilancia, doctrina, orden y disciplina intrapartidista, afiliación, organización nacional de elección del Comité Ejecutivo Nacional y anticorrupción. Esta es importante también, en la medida en que es la que nos va a ayudar a renovar, a reairear nuestra dirigencia, nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Pero las otras son iguales de importantes. Justicia, vigilancia, la que tiene que ver con los dineros, doctrina, la que tiene que ver con nuestra ideología, orden y disciplina intrapartidista, todo lo que tiene que ver con la resolución de controversias entre panistas, sobre todo en procesos electorales, los que nos van a presentar hacia afuera. Designar a propuesta del presidente al tesorero nacional del partido, a quien es el responsable de los dineros. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del financiamiento federal. Discutir y aprobar en su caso a propuesta de la Comisión Permanente, el reglamento de esta y el funcionamiento del Consejo Nacional. De hecho, todos los reglamentos, prácticamente. ¿Cuáles son las obligaciones? Resolver aquellos asuntos que sean sometidos por la Comisión Permanente, es decir, la parte, llamémosle así, sintetizada del propio Consejo, eso sería la Comisión Permanente. Y resolver a través de órganos especializados y dirigentes partidistas a los que el estatuto se refiere, los asuntos a toda la vida interna del partido. Esas son algunas de las facultades de lo que es justamente la Comisión Nacional, el Consejo Nacional, perdón. El Consejo Nacional se reunirá en sesión ordinaria cuando menos una vez al año, en el lugar y fecha que determine la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión Permanente. Por lo menos una vez al año, pero tantas veces como sea necesario para darle una revisada a todo lo anterior respecto a las obligaciones que corresponden al Comité, a lo que es el Consejo Nacional. Y será convocado a sesión extraordinaria por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuando lo esté necesario o cuando lo pide el propio Comité, la Comisión Permanente del Consejo, una tercera parte de los integrantes del mismo o diez Comités Directivos Estatales. Ahora vamos a ver la Comisión Permanente del Consejo Nacional, es decir, aquella parte del Consejo Nacional que estará o deberá estar siempre presente o en permanente, vaya la redundancia de la palabra, funcionamiento, labor, trabajo del propio Consejo Nacional. Está integrada por Lago el Presidente del Partido, Lago el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, Lago el Coordinador de Diputados Locales, Lago el Coordinador Nacional de Ayuntamientos y, aquí me voy a bajar, 40 militantes del partido con una militancia mínima de cinco años. Es decir, también ustedes pueden formar parte de la propia Comisión Permanente del Comité Ejecutivo del Consejo del Partido de Acción Nacional. 40 militantes. ¿Cómo se eligen esos 40 militantes? Permítanme. La designación de los miembros a que hace referencia en incicio L del numeral anterior, será hecha por el Consejo Nacional a propuesta del presidente, la otra tercera parte a propuesta de los consejeros de acuerdo al reglamento. Es decir, también ustedes van a elegir quiénes son esos, una tercera parte de esos 40 integrantes de la Comisión Permanente. Yo siempre me he preguntado por qué no lo dividimos ya en números fríos. Eso de una tercera parte de 40 resulta ser el 13.3% y, bueno, es imposible que un consejero se divida en alguna fracción, ¿no? Aunque las fracciones se redondean al siguiente número. Lo ideal sería que se dijera de 40, 20 los propone el presidente y otros 20 son electos por los propios consejeros o 30 y 10 o 25 y 15 como gusten. Yo creo que podríamos hacerlo en ese sentido. Es más, se los dejo de reflexión para quienes lleguen efectivamente a ser consejeros. y ya prácticamente para ir terminando, está lo más importante considero estatutos y reglamentos. Voy a ver algunas cosas de lo que es el reglamento del Consejo Nacional y son muy breves. Entonces, el Consejo Nacional se integrará en las siguientes comisiones. Comisión Permanente, Vigilancia, Orden, Doctrina, Afiliación Jurisdiccional Electoral y las especiales que el propio consejo decida integrar. Por ejemplo, fue creada la anticorrupción, después creo que fue ya desaparecida la anticorrupción. Es un ejemplo de aquellas que son de carácter temporal o de carácter espacial creadas por el propio consejo a integrar. Eso tiene que ver con el reglamento del Consejo Nacional. Y voy a, son facultades y deberes de la Comisión Permanente, además de las señaladas en el artículo 33 bis de Estatutos, designar a propuesta del Presidente Nacional al Director del Registro Nacional de Militantes. Esto es bien importante. Miren, si de algo nos apreciamos los panistas, es de saber quiénes son y quiénes no nuestros militantes. Cuando se empezó a dar la transparencia y se empezaron a cuestionar a los partidos, particularmente de Acción Nacional, sus listados de militantes, el único que lo tenía en perfecto orden de todos los partidos nacionales, éramos nosotros. Nosotros no andamos sabiendo si fulano, sutano o perengano, gobernador, diputado, regidor o síndico, es o no militante. Lo sabemos inmediatamente, nada más de buscarlo en nuestro propio Registro Nacional de Miembros, de cualquier de los que están aquí presentes. Y los priistas, y les apuesto que los morenistas ahora, no lo saben. No tienen ese Registro Nacional de Miembros tan depurado como lo tenemos nosotros. Y de eso es de algo de lo que nos debemos depreciar, porque hemos sido en ese aspecto, como lo han dicho nuestros compañeros, luz para otros partidos, ejemplo para otros partidos. Voy, perdón, a terminar con algunas de las cosas que tiene precisamente este reglamento. Justamente es participar en las propuestas de integración de candidaturas de representación proporcional, le corresponde a lo que es la propia Comisión. Elegir a los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral, esto es importante. Seguimos siendo el único partido que se puede apreciar de ser demócrata hacia adentro y hacia afuera. De trabajar en democracia con más de 85 años y de haberle dado a la democracia de nuestro país cosas que a lo mejor pasaron de noche cuando las comentaron, pero yo quiero poner un ejemplo de ellas. Y lo voy a hacer de manera puntual y bastante clara y quizás con esto cerraría mi participación en términos de reglamentos y estatutos. Uno de los requisitos para entrar a Acción Nacional, como lo es para votar, es contar con nuestra credencial de elector con fotografía. ¿Cuál de todas las credenciales para votar con fotografía? ¿Cuál de todas? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo tengo cinco credenciales de elector. Yo tengo cinco credenciales de elector, van a decir, ah, mapachote. Tienes cinco credenciales de elector. No, no es que sea mapache ni tenga cinco, una de cada estado donde tenemos elección este año, no. Esta es mi actual, esta es la vigente. Esta es la anterior a esta. Con fotografía, con huella dactilar, mi imagen con algunos kilos de menos y un poco más de pelo. Se las puedo mostrar al final. Esta fue la primer credencial para votar con fotografía que tuve a mis 22 años. Pero, ¿quién se acuerda de estas credenciales para votar? Que ni siquiera tenían fotografía. ¿Quién dijo que yo las repartía? ¿A dónde? ¿A quiénes? No me diga eso. Cuídenmelo, ahorita que va a llegar al Consejo Nacional, por favor. Era voluntario del Instituto Electoral. Ah, qué bueno que me lo aclara, eh. Ojo, tiene espacio para la huella dactilar y la foto, pero la foto la teníamos que poner nosotros. Teníamos que sacárnosla en un lugar donde sacaban fotos y pegarla. Es cierto. Oigan, ¿y se acuerdan de esta credencial para votar con fotografía? Que ni siquiera tenía espacio para la foto ni para la huella dactilar. Todas son mías, eh. Todas las conservo por casualidad. No sabía que me iba a dedicar a esto. Lo hago, si quieren, hasta por trochilero, por acumulador. Pero resultan muy útiles al momento de poner ejemplos. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo de nuevo? ¿Por qué? Porque Acción Nacional le dio las credenciales para votar con fotografía. Y los listados nominales con fotografía a la democracia de este país, como le ha dado muchas cosas. A través de sus militantes, de sus fundadores, de sus consejeros, de quienes son integrantes del consejo. Por eso recalco, y quizás con esto cierro. Sí, son la conciencia del partido. Pero una conciencia viva. Una conciencia que tiene cara, que tiene nombre y apellido. Y nada más les dejo una reflexión antes de concluir mi espacio, que tiene que ver con estatutos y reglamentos. Si, aquel que no conoce los estatutos, la vida que le rige a la institución en la que milita, es un desconocido para su propia institución. Y viceversa, la institución le es desconocido o desconocida a esa persona. Hoy, que se retiren después de un día de mucho trabajo. Antes de dormirse, hagan una pequeñita reflexión. Muy simple. Y respóndansela a ustedes mismos, a nadie más. Realmente, ¿para qué quieren ser consejeros? Es más, súmenle una pregunta más. ¿Quiero ser consejero para mantener viva esa conciencia del partido? ¿O para otra extraña razón? Si la respuesta es la primera, que bueno, sigan adelante. Si no, con esa misma honestidad, digan, bien común es, por encima de mis intereses personales, los del partido. Así, no les sirvo. Y se los digo así, por una razón muy simple. Yo nunca he buscado ser, a pesar de que tengo 23 años de militancia, ni consejero estatal, ni consejero nacional, ni integrante de algunos de estos órganos. ¿Por qué? Porque sé que le sirvo al partido, desde otras trincheras, que hay muchas dentro del mismo. Mi trinchera es la jurídica, la electoral, siempre para el mismo partido, siempre defendiendo los mismos ideales, siempre los mismos intereses. Muchas veces como perro de rancho. ¿Saben lo que son un perro de rancho, no? El que sueltan cuando hay problemas y el que amarran cuando hay fiesta. A mí me toca estar en la fiesta, amarrado. Y cuando hay problemas, ahí sí, bastante sueltito y tirando tarascadas. Pero, ¿por qué no busco esos espacios? Porque sé que a lo mejor no estoy hecho para ellos. Y se los digo de nuevo, yo no los envidio en términos de la grave responsabilidad que van a tener como conciencia del partido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.